Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy les traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el Baldur Gate 3 para PC Antes de comenzar agradeceria que dejareis un like gente y os suscribierais al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y recomendaros que en la descripcion os voy a dejar un video de como ganar dinero en Paypal ya que gracias a ese video Yo me he podido comprar este juego y la verdad que os lo recomiendo Asi que nada gente una vez que estamos en nuestra cuenta de Steam vamos a la lupa y vamos aqui a buscar el Baldur Gate 3 Aqui lo tenemos le damos un click elegimos nuestra fecha de nacimiento y aqui estamos Reunete a tu grupo y vuelve a los reinos olvidados en un relato de compañerismo y traicion, sacrificio y supervivencia Ademas de la atracion de un poder absoluto es un pedazo de juego gente tiene unos graficazos mola un monton Y bueno una vez que estamos aqui tenemos que bajar la parte de comprar el Baldur Gate 3 Le damos a añadir al carrito y lo unico que tenemos que hacer aqui es darle a comprar para mi Aqui elegimos nuestro metodo de pago le damos click en continuar y aqui vamos a pagar el juego Y nada gente una vez hemos completado el pago le damos click en aceptar el acuerdo y le damos click en comprar Ahora tenemos que esperar un poco y ahi esta gracias por tu compra vamos a nuestra biblioteca Y tenemos que buscar por la letra B aqui tenemos el Baldur Gate ocupa 137 gigas Le tenemos que dar click aqui en el boton azul de instalar Aqui tenemos que elegir gente el disco donde queremos instalarlo en mi caso lo voy a hacer en este disco Luego si queréis crear un acceso directo y tal yo no lo voy a hacer Le damos click en instalar y aqui como estais viendo vais a ver lo de la licencia Aqui tenéis que aceptar la licencia para el usuario final para poder jugar al juego Bajais aqui le dais click aqui en aceptar Y lo unico que tenéis que hacer ahora es esperar a que se inicie la descarga Ya que se esta reservando el espacio y esta y ocupa 107 gigas exactamente Asi que gente una vez que vosotros pues hayáis descargado el juego Lo unico que tenéis que hacer es jugar y disfrutarlo Asi que espero que os haya gustado el video No olvidéis en dejar un like suscribiros y nos vemos en la proxima Un saludo y adios